Tú dices como yo a estudiar música, entonces la gente se va a morir de hambre, y pues no es así. Tienes campo en producción, composición, entonces es un campo la verdad amplio. Desde que tenía 8 años empecé a estudiar música, y luego entré al programa infantil y juvenil de formación musical de los Andes. Y ahora buscando conseguir mi sueño acabo de ingresar a pregrado en música. El semestre pasado era la primera vez que yo entraba al escenario como solista cantando. Y era una versión de jazz que la verdad practiqué harto con mi profe, entonces el estar tú sola con el guitarrista en escenario, si es otro nivel, si se sentían los nervios. A mí me gustaría crear mis propias canciones, componerlas y producirlas. También hacer colaboraciones con mis amigos acá de la universidad. Me gustaría mucho llegar a escenarios a nivel pues nacional y también internacional. A uno cuando le gusta algo y tiene pasión por algo, uno se ve todos los días haciéndolo. Es mejor vivir uno la vida haciendo lo que le gusta, que es vivirla haciendo lo que no.